Dicen que menean del sur en un carro colorado Traían cien kilos de coca y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplor que los había denunciado Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas Pero en miro San Antonio los estaban esperando Eran los rinches de Texas que comandan el condado Un emigrante gritaba, una sirena lloraba Que detuvieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran porque si no nos mataban Surge un M16 cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla se vio volar por los aires Y así empezó aquel combate donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros se han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, sheriff, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con rumbo al infierno Dicen que eran del andil, otros que eran del andil La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar